Es el hack así Nos vamos a parar el campanito La comunicación ¿Cómo? Ya saben, hay que aplicar la de luego luego sacar a Antrax, güey, esa es la buena Sí, 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 llamamos a una reunión y listo ¿Será algo del color? ¿O por qué le tocó cuatro veces seguidas? A ver, dame ese color a mí Puede ser, el color de la suerte Un hack que acaba de salir Oh, suerte, ¿y ya? Pero como van ahí todos juntos, viejo, no se puede jugar así Dios mío Quiero romper algo Quiero partir algo a golpes Quiero matar a alguien, a piñas La concha de mi vieja Bueno, igual tampoco jugué tanto, boludo, recién vamos una hora Estoy exagerando un poco, pero Creo que en todas las partidas Le tocó a A Antrax Me van a matar Ay no Ah, estoy re regalado Dale, venga alguien a acompañarme a hacer esto Me van a matar Me van a matar, estoy regaladísimo Descargando archivos en electricidad al lado de la alcantarilla Boludo Verde, verde Hasta abajo a la derecha Todavía me esperé Escucha Lo chiquito que es el círculo de visión Es súper chiquito, yo no lo había visto así Es la primera vez que lo veo así Bueno, esa es la primera Después Estaba abajo a la derecha Todavía me asomé para ver si lo veía corriendo al que era Pero no había nadie Entonces fue por ventilación Entonces No sé, alguien que haya salido por Voy a hacer una pregunta Al señor Fede ¿Qué tal? ¿Qué emisión has hecho tú? La de las hojitas Es la que estaba haciendo y reportaron ¿La de las qué? La de las hojitas Que están como cinco o seis hojas sueltas Y las vas sacando ¿Tú has hecho otra? Una en cafetería La de descargar archivos Porque estás haciendo una misión ¿No? De electricidad ¿Cómo, cómo? ¿No estabas haciendo ahora una misión En electricidad? O sea, al lado de lo de las hojas ¿Pero por qué lo cuestionas a él? Yo estaba haciendo la de las hojas No, estoy preguntando Estoy preguntando Claro, no Yo estaba haciendo la de las hojas Al lado de las hojas Hay una misión Que estaba al lado No, estaba haciendo la de las hojas Estaba haciendo la de al lado Claro, la del lado No estabas haciendo la de las hojas Ajá La de las hojas es como la de ventilación O sea Sí ¿Qué se estaba haciendo? Pero yo te he visto haciendo otra misión ¿No? En cafetería No, la que estaba al lado De las hojas ¿Qué está pasando? Pero no entiendo ¿Por qué acusar a Fede? Lo estoy preguntando Lo estoy preguntando solo O sea Lo estás hablando Y vas con Fede Y no entiendo eso Yo me voy Yo me voy por el que más callado Stack es Dead Hola Siempre que Dead se calla Siempre que es Dead Eh, a ver Me ponen a la verga Para que queden en ridículo ¿Va? 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 Es un riesgo que estoy dispuesto a aceptar Prefiero jugar así Tranquilo Sin problema Ay, Cristo No, no lo voy a traer Estos chavos Hijo de ¿Por qué me votas a mí, Dead, tío? Que racista Que racista Eres macho ¿Por qué Dead votó? ¿Por qué Dead votó sin pensar una sola vez a Nexus? Corte fue como lo voto porque sí Prisa, mutéate Toco y me voy No, no me mates No me mates Está para ver un poquito de cámara, ¿no? Tengo un poco para esa Ok, no mames, ¿no era? Ok, no mames, ¿no era? Amigos, acabo de encontrar a Dead Acabo de encontrar a Dead en el rector Fui a cámaras Vi un ratito a la cámara Después fui al rector ¿Puedo hacer una pregunta? Espero que te arrepientas del voto que hiciste al Capón Duende, ¿tú de qué trabajas? Sí, estoy arrepentido No serás fontanero, ¿no, Duende? Por casualidad ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? No, porque te he visto salir de la cantarilla Digo, igual es que fontanero, chaval Oh, duende ¿Cuál es el motor inferior? Que lo está acusando Sí, sí, el motor inferior Sí, sí, duende A ver, Nexus ¿Lo viste literalmente? Lo vi literalmente saliendo de la cantarilla Estoy seguro de quién es Si no es Duende es Nexus ¿A quién perdón? No lo escuché A ver, mira Pero, Duende, Duende, Duende ¿Vos qué viste, Duende? Sí ¿Yo qué vi de qué? Ni lo vi Me está diciendo que me vio salir de la cantarilla Sí, sí, sí ¿Te viste de la cantarilla? ¿Cómo no me vas a ver? Yo vi algo raro también, ¿eh? Yo vi algo raro también Pero en la alcantarilla no lo pudiste haber visto Yo vi a Fede que estaba al lado de las pantallas de cámara Y justo reportó el cuerpo, ¿no? Pero la cámara... ¿La cámara jugaba? Dime, sigue, sigue Pero la cámara no titilaba Entonces estaba como al lado de la pantalla Haciéndose el que veía las cámaras Fue muy rápido Fue muy rápido No hay este visualizaciones, por cierto No, no, no Pero cuando vos estás mirando las cámaras La cámara titila en rojo O sea, las camaritas Y él es... Última, desde la partida pasada me estás tirando a mí Y yo no fui en la partida pasada, ¿eh? Nomás... No, no, me pareció raro que estés... Está todo bien Pero el Nexus O sea... ¿Por qué soy yo? ¿Por qué soy yo? Dime Dime por qué soy yo Dime por qué estás echando la culpa de algo Yo no hice, amigo ¿Por qué te trae la cantarilla? Bueno, lo decís vos, amigo Es como que yo le iba a atrever a matar al Capón O al Nervo, ¿entendés? Pero no ha sido el caso No ha sido el caso Yo les aviso Si me sacan, saquenme No tengo ningún problema Pero el otro es Nexus Contándote como que tú eres el asesino Perfecto, lo tenemos, hermano Ya habéis visto La vieja... La vieja... ¡Garen! Te la he atado a sí mismo La vieja con el otro Ah, perdón Se quedan con uno adentro No, no Todos saben que digo la verdad No me queréis llorar Ah, pero no hay confirmación ¿Dónde? Van a ver, van a ver Se van a ir a churados Para mí no es Fede, boludo ¿Dónde? ¡Estoy inocente, hijos de puta! Fede estaba... Estaba al lado de las cámaras Y no titilaban, boludo Igual no me dieron bola, pero... Es una actitud rarísima A ver, el azul está en la administración ¿Antrax salió de Medicina? ¿Pero en algún momento entró a Medicina? Juan, by the way Descarga el code, amigo ¿Qué hace Nexus ahí? Nexon me va a matar Nexon me quiere matar Ok, amigos Acabo de encontrarme A Juan muerto Y venía Fede corriendo de ese lugar Para arriba ¿De ese mismo? Sí, sí Y como digo en la anterior Como digo en la anterior Fede estaba haciéndose el que miraba las cámaras Y no la estaba mirando Estaba esperando que alguien entre a seguridad Para achurarlo, estoy seguro No Y recién Yo les voy a decir la otra Demente está muy encima de mí Ajá Porque sos el asesino Eso está bien pinche sospechoso Eso está bien pinche sospechoso Porque siento que me estás usando de chingis peatón Pero Misa Espérate Yo estaba en cámaras Yo estaba dentro Yo estaba haciendo una emisión ahí Y Misa venía con Fede Y nos topamos en la puerta Cuando se cerró Los dos estaban del otro lado Y yo los alcancé a ver Sí, sí Misa ¿Qué misión hiciste? Tú estabas con Fede Misa Sí, sí, sí Fede Dígame ¿Qué misión hiciste? La última Estaba en la parte de abajo tirando basura Y entonces ya me fui hacia la izquierda Yo recuerdo haberme curado por nadie Pues debe haber sido demente Es que me vio ¿Dónde se quedaron encerrados? ¿Dónde se quedaron encerrados? Tirando basura o tirando el cuchillo en tu víctima No, tirando basura El cuerpo, el cuerpo estaba El cuerpo estaba en la puerta de electricidad O sea, justo en la puerta Y Fede venía corriendo de ese lado O sea, si no lo mató él Tuvo que haberlo visto y reportado ¿Pudiste haber sido tú y reportado tú? No, pero Fede estaba Estaba abriendo cámaras un rato Yo les voy a decir que demente está muy encima de mí Ahí está el dato Porque sos el asesino O puede ser tú, güey Yo voy a votar por demente No sé Está muy raro Uy, 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 uy ¿Alguien ha visto demente? Yo no he visto demente en todo el mundo Sí, estábamos en cámaras todos Recién estábamos ahí en reactores Estaba Nexus Yo estaba en cámara Claro, y yo apenas bajé de cámaras Lo vi a Fede salir corriendo De donde estaba el cadáver Confíenme en mí, amigos Confíenme en mí ¿Con quién estabas? Misa, ¿vos estabas encerrado con Fede en electricidad? Estábamos No, estábamos en cámaras Iba para cámaras Y nos encontramos los tres Ah, recién cuando terminó Bueno, sí Fede venía del lado de electricidad Y yo me lo crucé En la parte de abajo del motor Y ahí a unos pasos estaba el cadáver Pues ahí fue cuando yo me lo encontré Estábamos hechos bola Y queríamos como que juntarnos todos Pero la puerta se cerró frente a nosotros Fede, chicos Yo digo Fede, chicos Fede Vamos a ver Uno era el duende seguro Se van a acordar, güey Se van a acordar, güey Deberíamos de ganar Deberíamos de ganar No, yo no Deberíamos de ganar Buena Es ese equipo Ocho que nos atingió Con un asesino Duende, duende, ¿qué te hizo, hermano? Estaba solo, amigo Estaba solo Ah, el otro también El otro era duende Media hora de fantasma ahí sin hacer nada Oye, es como la tercera partida que te matan de primero, ¿no? Sí, mi crío ahí tiraron comunicaciones sin saber por qué su padre nunca volvió Un poquito Bien jugado, Duende, bien jugado, pero te he pillado en las alcantarillas Sí, sí, sí Pero igual, Daddy, todo confía en el juego Cuando el Duende se enoja y grita Yo te pregunté, Duende, a vos Porque pensé que de última vos ibas a acusarlo a él Y como vos lo viste en realidad, él te acusó primero Pero vos dijiste, no, yo no vi nada Y ahí me pareció sospechoso Tu color, sí, pero no sé quién lo tiene, amigo Pero él nos debió matar, nada, dijo, salió de la alcantarilla No sé quién tenga mi color Sí, claro que sí Es Juan, es Juan, es Juan Yo lo voto Y otra vez a Antrax ¿Cómo le toca a Antrax, boludo? Bueno, Simón dice ¡Aquí a la ch... Uy, qué timing, boludo Qué timing, boludo Fue muy al mismo tiempo Acabo de encontrar dos cuerpos en electricidad Dos cuerpos, uno al lado del otro Y claramente alguien agarró Alguien agarró recién la ventila No, no es él No, Death no es A ver, entonces Hagámoslo de manera inteligente Eso fue una doble kill Con quiénes estaban Yo estaba con Death Yo estaba en la parte de arriba de Oxígeno Con Antrax y... ¿Quién más estaba arriba de Oxígeno conmigo? Mirá, os voy a decir... No vi, pero sí, eran... ¿Ves? Santra sigue de mente Santra sigue de mente Pero no, si éramos... Éramos Chris Y Alka no son Y Miss tampoco, Miss yo tampoco No, yo estaba con Nexus y pasé por Juan Espérate, ¿quién estaba solo excepto yo? Pero espérate A ver, a ver, a mí, según mis cálculos Me queda, me queda libre ¿Alka? ¿Alguien estaba con Alka? No, pues Alka lo acabo de ver aquí, ¿no? Con nosotros, Juan En la nube de frente Ah, sí Entonces, me queda libre es Misa Y Next No, yo y a Misa, pero solo ¿Quién estaba acompañado de una persona? ¿Quién estaba no solo ni en grupo de tres? ¿Quién estaba en grupo de dos? Pues Misa y Next Pero eso igual no dice nada Y Antrax ¿Nexus no está diciendo nada? No, pero no estamos en el... No, pero no estamos en el... No, ¿qué? Así que es Nexus Nunca lo vi Estaba por ahí segurísimo No, no, no ¿Qué? No, no ¿Qué? ¡No, no! ¡Estaba con Misa! Y Antrax Veníamos de... ¿Cómo se llama esa más? De navegación Y vamos allá Y pasamos por Juan Que él venía de, creo que de... De donde se conoce De abajo Espera, Nexus acaba de decir Que él estaba con Misa y con Antrax Y Antrax dijo que no Que él estaba con Demente Estaba con Miso Yo estaba con Miso En la sala de navegación ¿Es correcto o no? Yo vi a azul A Misa No creo Es Misa, no entiendo No, no, no Pero te digo Nexus Estaba solo entonces Era como el único Que no le cansa la historia ¿Estaba con Miso yo? Yo me voy por Nexus Lo siento No soy yo Hermanos Escúchame Antes de votar Dame cinco segundos En serio No, en serio Escúchame Yo estaba con Miso Y estamos bajando Por el pasillo De navegación Yo vi a Miso solo Yo vi a Miso solo No No, no Casi seguro que es Nexus Sí, sí, sí No, hermanos Es que ni siquiera Estaba ahí, tío Yo vi a Miso solo Recordar los bellos momentos Que estuvimos juntos De esos tres segundos De pasillo Un placer Un placer, amigo Os digo en serio Que estáis votando Un inocente Ya os lo digo Buena Os lo digo De primera vez Que estáis votando Un inocente Adiós Creo que no era él Todo Marcha a la perfección Acá haciendo mis tareitas Un Simón dice Tu, 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 tu Tu, tu, tu Pi, pim, pum, pum Ay, qué gana de matar a Juan Que tenía Otro día Me voy a la otra punta De la nave Alguien está viendo Las cámaras Acá haciendo escudos Tranqui Ya tengo el cooldown Otra vez Me pongo a hacer acá La tareita esta De los cables Me voy Hay que ir a arreglar Las cámaras Digo, hay que ir a arreglar El oxígeno Maté a Misa Ahora seré el único Que reacciona A la rosa de Guadalupe A ver Hay que arreglar esto rápido 24 907 Listo Arreglado Ganado Ah, no, no, no No, no La asesinato Los asesinatos No estoy jugando ¿Cómo asesinamos? Yo maté a Ben Y tú mataste al otro ¿Cómo fue? Yo maté como a Yo maté a Misa Y a A Juan En esta partida Y vos mataste a dos La doble primera La doble primera La doble primera fue buenísima La doble primera fue terrible Fue terrible Fue terrible Fue como Tac Los dos juntos Tapa Pum Desaparecida De todo México Una disculpa Nexus Nada personal Yo no te voté Yo no te voté Estoy viendo que está Miso conmigo Y Miso ha dicho que sí Y me voté Está bien Sí, Misa también dijo No te quiero Yo no lo vi Yo no lo vi Entonces ya no supe qué pedo Misa Misa no fue lo suficiente Buen amigo Como para defenderte bien La verdad Fue bastante equi Misa te tenía un poco broca Me parece Que mandó al muero Pregunta ¿Qué pasamos para que a Antrax No le tengo que de asesino? Bro, yo lo mismo me pregunto Haga otro lobby No sé Déjame Déjame Yo me llamo Antrax Me cambio el nombre No, me lo digo Me cambio el nombre Y no me voy a tocar Cámbiate el nombre A Yo No Quiero ¿Quién es? No, gracias Yo no Paso Ponte soy inocente Mando, eh Suerte Buenas partidas Muy rápidas estas recién Tremendas Suerte, chabones Suerte, suerte, suerte Asesinos de naturaleza Qué buen time